Hoy es 30 de enero del 2013 Vamos a encomendar a nuestro padre y vamos a orar Bueno padre, hoy es un día que apartamos no es el día que usted mandó pero decidimos no crecer tratando de aprovechar todo momento incluso en la semana, los miércoles y los sábados también con otro estudio del progreso del peregrino que estamos haciendo unos estudios y venimos a tratar una gracia dejando todas nuestras cargas nuestros pecados y por medio de aquel que nos ha redimido que el Señor Jesucristo le pedimos que hoy nos esté acompañando y su Santo Espíritu que me esté guiando para poder interpretar estos estudios que estamos haciendo ahora así que lo dejamos en sus manos que usted le esté guiando al predicado, gracias estábamos viendo, estamos tocando en una serie de los 5 puntos calvinistas pero estábamos viendo, o sea, el sermón anterior o sea que hemos visto que hemos visto la depravación total no sé si te acordás que el hombre está muerto en delito y pecado todo eso lo digo porque esto que voy a decir ahora está un poco en rechazo o sea, con muchas personas que no aceptan o sea, esta doctrina que yo voy a decir ahora que es la lección incondicional que nosotros la inventamos sino que en la Escritura mismo aparece ¿no? y lo que lo que podría determinar o como dije el domingo el miércoles pasado si nosotros aceptamos nuestra condición pecaminosa o sea, de entrada no nos costaría aceptar esto que está acá pero como muchos aceptan la condición pecaminosa o sea, incluso los arminianos pero no la total depravación ellos creen que el hombre todavía puede elegir y puede buscar o sea, que no ha sido todavía totalmente ensuciado sino que el hombre puede ¿acordá que vimos el miércoles pasado? entonces es esto que a razón de ese pensamiento que tienen ellos no aceptan esto de la lección incondicional no sé si tenés idea más o menos pero de esta iglesia casi siempre lo he hablado cuando hablamos de lección incondicional hablamos de... para que se puedan entender sin sencilla palabra Dios escoge ciertas personas ¿no? y ha predestinado ciertas personas bueno esto ya lo vimos nosotros o sea esto esto ya lo tuvimos explicando ¿no? pero esto ya nosotros lo vimos en la confesión bautista de fe de Mises 189 que estamos viendo el otro día vimos en el capítulo 10 del libro albedrío justo más o menos parecido al que vimos de otra vez ¿no? pero esto que estamos por ver ahora ya lo vimos en un sermón que se llamó del decreto de Dios estaba en el capítulo 3 párrafo 5 el decreto de Dios y decía así algo así cuando lo vimos aquellos de la humanidad que están predestinados para vida o sea la confesión bautista que teníamos nosotros ante la fundación del mundo según 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 su propósito propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad los ha escogido en Cristo para gloria eterna meramente por su libre gracia y amor sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición la causa se le moviera a ellos este es el capítulo 3 artículo 5 que ya lo vimos ¿no? o sea donde Dios escogió a ciertas personas no porque había algo bueno en ellas no se si no por su libre gracia y su amor sin ninguna otra cosa la criatura como condición o causa le moviera a ellos esa parte que dice así en la parte última del artículo quiere decir que Dios no dice así pero como estaban en lucha era bien dirigido a los arminianos ¿no? diciendo que Dios no vio ninguna cosa que los moviera a ellos lo que estaban diciendo diciendo que Dios no vio que levantara su mano que vaya a tomar su decisión ah entonces pues yo los voy a elegir dice el artículo 3.5 que Dios no no vio nada en ellos o sea los hermanos o sea para saber o sea para lo que se predicaba en esa época en el 1600 ¿no? ellos nuestros hermanos o sea escribieron esto ¿no? y para tener un antecedente lo que no es como hoy que hoy dice que vos podés tomar tu decisión vos podés hacer esto eso hacer eso es decirle al hombre vos todavía no estás muerto totalmente en pecado vos podés buscar a Dios ¿no? no presentarle bien el evangelio le presentamos lamentablemente otro evangelio entonces para poder entender esto de la elección incondicional esto se desprende ¿de dónde? o sea de la depravación total si queremos entender esta doctrina de la elección incondicional tenemos que entender que nosotros estamos muertos delitos y pecados totalmente estamos sucios completamente y no podemos ¿eh? y entonces debemos entender que si podemos entender nuestra situación que estamos muertos vamos a poder entender que la salvación o sea la quinquilada vida está fuera de nosotros nosotros no podemos llegar a hacer nada antes de ir a los textos me gustaría que queden esto en nuestras mentes entonces si nosotros no podemos salvarnos la salvación reside fuera de nosotros entonces Kine el que nos salva y nos da vida es Dios es eso para que quede en nuestras cabezas para poder entender esta elección incondicional entonces es Dios o sea el que nos salva el que nos da vida espiritual ¿no? y si podemos entender eso podemos entender también por lógica que aquellos que no han venido a buscar a Dios ¿qué sucede? Dios no le ha dado vida por consiguiente si no pueden ir es que Dios no los ha resucitado no le ha dado vida ¿no? porque el hombre es incapaz ¿de qué? de salvarse a sí mismo por eso es muy importante la otra vez cuando yo me tengo un tiempo en la introducción de la total depravación y que si podemos entender esto del miércoles pasado lo otro lo vamos a entender porque si no no aceptamos que estamos muertos totalmente nuestras facultades intelectuales ya lo explique todo para poder entender esto van a escuchar el sermón anterior entonces vamos a poder entender esto que la salvación no reside en nosotros entonces es Dios el que da vida a las personas entonces ahora sí podemos entender la elección incondicional que si la salvación no depende de nosotros porque estamos muertos entonces es lógico que Dios le dé vida y Dios tenga misericordia de quien quiera tener misericordia entonces concluimos que no todos son salvos sino lo que Dios ha escogido para salvar ¿eh? entonces no depende del hombre o sea esto ¿no? no es del que corre ni del que quiere ni del que corre ese romano nueve por ahí ¿no? es de Dios quien tiene misericordia entonces podemos decir ahora después de esta breve introducción que la salvación entonces solamente como dijo Jonás la salvación solamente es de Jehová ¿no? si él no la salvaba dentro del gran pez estaba perdido él estaba muerto o sea y Dios lo tenía que salvar no sé solamente de Dios la misma historia de la Biblia por más que diga hoy no aparece la palabra salvación incondicional pero la Biblia es un término esforito lógico nada más que aparece pero la misma Biblia nos habla podemos ir a la Biblia y ver relatos de la Biblia como Abraham fue salvado ¿no? o sea Dios lo saca del pueblo pagano se acuerdan que era de Ur de los Caldeos y él sale el paganismo o sea el paganismo pero Abraham estaba haciendo sacrificio a ídolos de él era un pagano como yo o sea yo estaba en una época de ahora pero pagano en el mundo hasta donde Dios nos saca entonces ¿quién es? el que lo escogió Jehová lo escoge entonces no nos olvidemos el punto para que nuevamente nuestra sabada se vaya es que solamente le vamos a entrar a esto Dios escoge eso es todo el pequeño sermón Dios dice esta fruta quiero bueno todas están podridas todas están podridas ahí la verdad dice esta y la hace nueva bueno en eso entonces lo sacó Abraham del pueblo entonces porque él en ningún momento podía buscarlo ni sabía entonces Dios va y lo saca ahí entonces estamos viendo que Dios el que en la Biblia misma aparece cuando Dios mismo escoge que siempre lo decimos acá a su pueblo a Israel no la escogió por nada bueno en Deuteronomio 7 y 8 dice así no por ser vosotros más que todos los pueblos querido Jehová os ha escogido porque vosotros eran los más pocos de todos los pueblos sino porque Jehová os amó en una versión de la King Jane dice así el Señor no ha puesto su amor sobre vosotros ni lo ha escogido debido a que vosotros fuiste más numerosos que todos los pueblos pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos sino porque el Señor os amó y también podemos encontrar en el Nuevo Testamento o sea que también después vamos a ver que Pablo o sea mismo Pablo en Romanos 9 11 al 13 vemos como Dios escogió ¿no? a quien? a Jacob dice a Saúl aborrecí cuando estamos viendo el estudio de Romano ¿se acuerdan? porque Romanos 9 del 11 al 13 dice porque no siendo aún nacido ni habiendo hecho aún ni bien ni mal porque el propósito de Dios conforme a la elección permanecís no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob amé más a Saúl aborrecís ¿no? ya lo explicamos hay más de esto en los sermones de los romanos si quieren buscar ahí si alguno escucha por la periódica que en nuestro canal hay más hay un canal de YouTube ¿no? doctrina verdadera y bueno entonces ahí tenemos más sobre eso sobre romanos sobre la elección ¿no? mmm alguien más que predicó fue nuestro amado Señor Jesucristo cuando caminó sobre la tierra acá él predicaba también o sea en una parte él nombra dando fíjate en Lucas 4 25 27 él nombra a Elías fíjate como Elías va teniendo tal vamos a ver lo que dice él fíjate dice así más en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses que hubo una grande hambre en toda la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a Zarepta de Sidón a una mujer viuda y muchos leprosos habían en Israel y en tiempos del profeta Eliseo más ninguno de ellos fue limpio sino Naham el cielo entonces que dice Señor Jesucristo fíjate como nombra fíjate como dice que los profetas fueron designados a ciertas personas que ya estaban Cristo dice muchos de ustedes incluso el pueblo de ellos no podían ser escogidos pero fíjate como va a escoger también en la época también del pueblo de Israel cuando todavía ya lo vimos te acordé la prédica otra vez como será salvo Israel en el último tiempo bueno incluso en la época cuando solamente estaban corriendo a la salvación los judíos de Israel algunos de los gentiles estaban siendo salvados y ¿no? ahora vemos que bueno van siendo injertados en el agua también los gentiles pero en esa época fíjate como también algunos eran salvados fíjate la viuda de qué? dice de Zarepta de Sidón ¿no? y otro que fue salvado también fue el leproso te acordás en el tiempo de Eliseo ¿no? eh no el Ciro eh ¿te acordás ese? no yo no 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 te acordás y bueno dice que se le impedía y no quería ¿no? bueno era que después el siervo de él no me acuerdo me llamaba fue codicia y fue a pedir una monedilla en la plata ahí dice dice mi cosa y se enloja Eliseo y dice ahora le pasa la lepra a él ¿te acordás? sí y pierde o sea mató la codicia él o sea bueno ese era pero él también fue un salvado Cristo dice bueno había como mandaba gente elegida y Dios puede buscarlo fíjate como nosotros tomamos más de plata en la ciudad calle tierra lejos de la ciudad esa donde está toda la ciudad el dinero allá un par de kilómetros estamos nosotros y vino acá Dios le agradó traer el evangelio de la gracia de hacer esta casita acá y predicar y subimos predica y mirá lejos de la iglesia y fue así que por ahí quizás nosotros subimos las predicas y otros escuchan de otra parte y Dios está obrando y sopla el viento donde quiere lleva sus palabras las predicas y va predicando por todos esto también es una forma de predicar por todo el evangelio vos subís las predicas vos te encargás después alguno la escucha por ahí en alguna parte del mundo y también viene a Cristo y es así tiene sus escogidos Dios y así va obrando ¿no? también o sea fíjate Juan 15 16 dice no me elegiste vosotros a mí más yo elegí a vosotros eso es como que la elección depende de él ¿no? no de nosotros en Romano 9 21 que ya lo vimos dice si usted no tiene potestad la farrero para hacer la misma más un vaso para honra y otro para vergüenza Dios elige o sea los vasos que va a usar no es que nosotros sino que él lo que va eligiendo que es los vasos ¿no? porque él es el hacedor fíjate desnudo y sucia en su sangre así inmunda y agarré y te lavé y te limpié si el quiere puede hacer eso y él hace así porque no es el hombre que dice yo tomo la decisión yo hago esto yo vengo no eso es querer ir en contra de la soberanía de Dios y no hay que querer el hombre imponerse eso es la lección que estamos viendo o sea ahora ¿no? que en sí estamos viendo el título es lección incondicional ¿no? a uno le dicen de otra forma para que no sea tan chocante pero bueno es así ¿no? fue conocida siempre así en Efesios 1 4 y 5 es así habiendo predestinado para ser adotados hijos por Jesucristo a sí mismo según el puro afecto de su voluntad fíjate que es habiendo predestinado predestinado no me acuerdo si acá la palabra proginosco no me acuerdo en el griego pero es así para ser adotados hijos por Jesucristo a sí mismo o sea él los predestina y después ya van a dar la confección para dar la adopción así según el puro afecto de su voluntad o sea ¿quién? según el puro afecto según porque él quiso porque él le plació algunos pastores hermanos dicen de otra forma ¿no? dicen plació algunos escuchado a otros pastores ellos dicen porque a Dios se le antojó dicen no sé si está bien la palabra pero yo lo escuchaba así pero plació sería yo no uso esa palabra pero plació sería porque Dios quiso porque Dios le agradó sería algo así ¿no? yo lo escuchaba así de otra forma pero Dios quiso así ¿no? entonces ahora vamos a ver un punto de 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 controversia que siempre hemos escuchado o sea por hay otras iglesias ¿no? incluso bautistas o ¿te acuerdas? vino no sé si era un hermano o por favor vino no sé si era un bautista o sea que se quiso quedar acá a dormir ¿te acuerdas? bueno ellos decían que eran general no sé aparte como hablando con él bueno ese hombre o sea ellos tienen otra forma por supuesto no aceptan o sea no son bautistas con él reformados no tienen otra forma bueno ellos ellos o sea son más conocidos como arminianos ¿eh? ya lo vimos no siguen a Jacobo o Arminio ¿no? son aunque no lo saben muchas iglesias bautistas tienen su forma así de pensar pero aunque vos no creas los pastores de ellos nunca le han dicho eso ni siquiera le han contado la historia hay muchos pobres jóvenes que están en la iglesia bautista y no no lo saben porque su pastor no le ha dicho ni le ha dicho mira esto es así así que es fíjate vos o indagá toma los libros no no tiene siempre digo acá lo mismo yo yo enseño esto creo que es bíblico solamente Calvino o sea lo que enseñaba el evangelio que otros hermanos enseñaban antes porque no lo enseñaban a Calvino vamos a decir la verdad a no se le ocurrió nada nuevo él agarró estudió lo que otras cosas estaban antes y vino siguiendo una línea de pensamientos como nosotros pero no es que inventó nada habían otros hermanos la reforma venía mucho antes incluso de Lutero estaba Juan Muz y otros pioneros que empezaron a empujar la pelota ellos agarraron y bueno lo hicieron más lo ampliaron un poco se hizo más pero encima siempre Dios tuvo un remanente siempre lo habían mantenido ¿no? entonces dice es así pero eso ellos no le dicen a muchos de ellos pero ellos se llaman arminianos muchos de esos bautistas y ellos creen ponemos en Romano 8.29 que ya lo vimos nosotros que dice así porque a los que antes conoció también predestinó y bueno sigue diciendo ¿no? ellos creen ellos creen que Dios los vio a ellos o sea que ellos aceptarían a Cristo algo así más o menos lo que creen porque dice así porque los que antes conoció también los predestinó entonces ellos dicen bueno Dios en la presencia nos vio vio que yo iba a escoger mi corazón entonces como yo vio que yo iba a escoger Dios me eligió pues se me predestinó porque sabía que yo iba a escoger entonces él si iba a escoger anotar en el libro entonces sería un Dios que depende de la decisión del hombre un Dios impotente un Dios que tiene que depender mirar para ver que vas a hacer vos alguna creación que él ha creado muerta en delito y pecado a ver si vos vas a poder elegirlo a Cristo si no lo elegimos ese Dios está esperando sería más o menos un Dios así pero un Dios soberano no, no está esperando un Dios soberano él decreta él predestina las personas que él va a salvar si el ser humano mismo pueda una señora una mamá de casa pueda decir quiero comprar o quiero comer un guiso quiero casarme con esto quiero elegir esto como un Dios soberano no va a decretar no va a tener un plan de salvación no va a tener un plan voy a comer esto el domingo voy a hacer esto voy a hacer esto Dios también entonces pero ellos dicen que no no y se encierran yo siempre he pensado creo que lamentablemente que siempre me hago esa pregunta qué pasará al final no no es tan grave no es tan grave siempre tengo un balincón de aquí qué pasará al final digo o sea porque no yo me inclino que lo correcto es lo que yo enseño o sea por ahí ellos respeto su forma de ser pero creo que lo que yo enseño es que es un Dios soberano y él el que elige no y la presencia de Dios que ya la vimos muchas veces acá no la vimos o sea esta presencia ya no voy a hablar sobre esto porque no me da tiempo son cortitos las series que hacemos acá pero está más está más conectada con las personas que con las acciones con las acciones que la persona realiza cuando Dios está mirando o sea ves a través del tiempo o sea no así tendría para hablar más de esto Dios no está viendo la acción como dijo ah ah sí levanté la mano hizo la oración de entrega sí Dios cuando dice cuando estamos hablando de eso del pre-conocimiento Dios no se trata de la acción que Dios puede ver su ojo en el tiempo sino que esa palabra en el griego tiene una relación más de de una comunión o sea más de no es tanto es de una relación más que una acción es de una relación cuando Adán conoció a Eva no es que la conoció porque lo que conoció de antemano cuando Adán le dijo la idea a Génesis le dijo oh le ha encantado yo soy Adán estoy a cargo de todo este papá ¿cómo estás vos? yo soy Diego bueno así bueno camina por acá cuando dijo conoció ellos tuvieron relaciones sexuales esa es la palabra por eso cuando decimos acá Dios conoció de antemano no es que Dios los conoció sino que Dios tuvo una relación íntima con aquellas personas ya desde la eternidad lamentablemente muchos hermanos bautistas creen que esto de conoció es que Dios le vio algo bueno en otro punto que va a tocar rápido ahora algo ¿qué va a haber? yo en otro punto que va a tocar ¿qué va? vos ya lo estoy diciendo pero ¿qué va a haber? sí yo podía levantar la mano y decir ¿qué vio? ¿qué vio en mí? o sea por los restos que quedan de entrada en mí cuando me vio vio la total depravación en pecado porque yo nunca iba a buscar conocía que había un Dios que Dios yo pensaba eso que al último me podía arrepentir que yo al último voy a hacer una oración y yo pensaba así porque estaba no sabía qué hacer pero siempre supe vos conocés mi historia de dónde vengo de dónde nací la comunidad católica los testigos y todo eso es lo que vine y siempre estuvo buscando un camino de la luz pero es errado ¿no? como un camino de peregrinos y bueno fue así pero ellos creen que es eso y no es así en el amo 3-2 dice así a vosotros solamente conocidos de toda la familia de la tierra entonces que Dios solamente conocía a los a los a los a los a los a los de Israel nada más a los judíos no había otras otras personas que conocía ¿no? o sea pero qué sucede quiere decir que solamente a ellos tuvo relación con ellos no con otros entonces esto está quiere decir que Dios toma o sea Dios no toma ninguna acción o buena o mala para ellos cuando dice que lo va a conocer a ellos se entiende está difícil ¿está difícil? no entonces eso es lo que quiere decir con los Dios los conoció lo digo porque vos has escuchado muchos hermanos que hablan de esto ¿no? y son puntos muy importantes porque es lo que creemos dentro de esta iglesia ¿no? no es que nosotros nos agarramos y abrazamos completamente yo he escuchado vos viste otros hermanos ¿no? que son son incluso ellos mismos somos calvinistas 16 y son hermanos nuestros pero son vos lo decís somos calvinistas somos calvinistas y lo único que dicen calvino porque nunca le escuchás hablar de Cristo este hermano es calvino y nosotros por ello utilizamos que son nuestros compañeros no son nuestros guías los libros muy amados que tenemos los reframados lo usamos pero nunca lo ponemos adelante en las escrituras siempre lo pasamos siempre tenemos la sola escritura ¿no? y lamentablemente muchas hermanos pasan somos calvinistas nosotros creemos que calvino predicó el verdadero evangelio ¿eh? y también somos calvinistas o sea en el sentido entre arminianes calvinistas en el sentido pero no que seguimos calvinistas calvino no hace como corintio que decía nosotros seguimos a calvino el otro decía nosotros seguimos a lutero ah nosotros seguimos a Wesley y los mejores siguen a Cristo no nosotros somos cristianos tenemos que licenciar que este hombre se matizó incluso ni es de él es esto no es un problema que ya lo explicamos ¿no? que salmó en el concilio de Dios porque ellos quisieron a través de esa doctrina la iglesia y vemos que ganaron porque el año 29 aparte de la iglesia desde hoy está contaminada con arminiano ¿no? diciendo que la salvación el hombre la puede buscar y lo que estamos defendiendo no es a calvino acá no estamos defendiendo a calvino lo que estamos tratando de demostrar es la soberanía de Dios eso es lo que yo tengo yo no estoy tratando de acá de público a defender a calvino y a nadie yo lo que estoy queriendo mostrar acá es que Dios es soberano y Dios elige no calvino sino que Dios es soberano y Dios elige a las personas ese es mi punto yo estoy defendiendo a calvino y no es así ¿no? entonces otras dicen que Dios vio algo bueno o sea que haríamos aceptar a Cristo ¿no? pero no es así porque fíjate el texto que tenés al lado tuyo que tenemos el texto lema de nuestra iglesia ¿qué dice ahí? ¿vos lo querés leer? para que se escuche que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde vivos no por obras para que nadie se lo diga ahí está ese es el tema el texto que de esta iglesia dice la gracia y es por eso creemos que nada de nosotros sino ¿no? fíjate que el versículo 10 que le sigue el cañón está para que sea para las buenas obras que sigue seguirían el 10 ahí las buenas obras también las predestinó incluso esa fe vaya la otra cosa que ellos creen dicen bueno este es el último punto que ya tengo ya termino ellos dicen bueno pero algo tiene que ser nosotros por supuesto no piensan así pero ellos si dicen no los vas a encontrar a punto tan orgullosos porque ellos no lo dicen así pero ellos lo tienen en su mente ellos dicen pero yo elegí o yo tuve fe ¿por qué eso es algo? pregúntale a muchas personas incluso a un cristiano decirle ¿por qué querías entrar al cielo? y vas a ver que su pregunta sabe cuál va a ser porque tuve fe en Cristo me parece que no estuviera tan errada esa respuesta porque creí ¿y por qué? porque tuve fe eso quiere decir que por la fe que él tuvo pero esa fe también incluso fue dada por Dios Filipenso 1.29 que dice que a nosotros nos ha concedido que creamos y a la verdad ¿eh? y Dios también da el arrepentimiento por ejemplo arrepentimiento es pecado pero la escritura dice que él te dice 2 Timoteo 2.24.26 si no me equivoco que es predicale porque quizás a Dios le saca el lazo cual la tiene preso ¿no? y Dios le da arrepentimiento quizás a Dios le conceda que se arrepienta ese es el arrepentimiento la fe que vamos a ver más adelante esta semana de la confesión vamos a tener entramos en un punto o sea de Ordo Salutis que es el orden de la salvación en eso vamos a entrar en la confesión de fe que estamos estudiando de Londres en 1689 en eso vamos a tener el orden salutis el orden de la salvación vamos a entrar en un par de puntos o sea que tenemos que hablar ¿no? que son necesarios y en eso vamos a entrar así y en una de esas partes vamos a tocar el otro domingo la fe y el arrepentimiento que son cosas no de hoy día entonces ellos los hermanos vamos a decir que ellos pudieron y no es así porque Dios le ha conseguido esa fe y ese arrepentimiento por una vez más vuelvo a decir Dios es soberano y todo depende de él o sea no es que del hombre o sea esta la fe ¿no? porque aquella fe incluso que podemos ejercitar o sea en Cristo nos ha nos la ha dado él nos ha administrado él a nosotros entonces esto es un es un don de Dios tú mismo lo leíste es un no es de nosotros sino es un don de Dios entonces es de él ¿no? entonces voy a ir cerrando ya con esto para poder entender entonces la lección incondicional está muy relacionada ¿con qué? con la depravación total del hombre como dije al principio si no podemos entender que el hombre está muerto en delito y pecado que la salvación solamente tiene que venir fuera de él porque adentro de él no puede como vemos que su voluntad su conocimiento en Romanos 3.10 no hay uno que busca a Dios todos se desviaron su conocimiento no es de voluntad humana ni de carne es Juan 1.2 y 13 porque no es de voluntad no es de que corre ni del que quiera Romanos 9 sino que Dios entonces vemos que si podemos entender con humildad que nosotros estamos muertos ni de pecado y nada podemos hacer entonces sí Dios dice que se place en aquello ¿no? que él tiene misericordia de aquellas personas que son así ¿no? de aquellas personas que reconocen con humildad que no puede hacer nada ella dice ayúdame auxíliame a mí ayúdame yo el pecador y tiende su mano por favor o sea buscándole ayuda no el evangelio dice nos manda que digamos eso ¿no? que arrepentíos y creen en el evangelio así que las personas nos mandamos a que hagan eso no padre hoy estudiamos esta parte también que nos han dejado un legado ¿no? otros hermanos lo querían en la antigüedad ¿por qué hacemos esto? no hacemos como con la idea de ser ay somos defensores de un sistema calvinista no lo hacemos con eso con esa idea padre lo que nuestra idea por lo menos la idea de mi corazón es los hermanos que tanto lucharon y tanto pelearon para que no entraran dentro de la iglesia doctrinas del hombre diciendo que el hombre puede elegirlo a usted esos hermanos con su sincero corazón levantando sus escudos no permitieron sino ellos defendieron a capa y espada la soberanía de usted por su santo espíritu que reposaba sobre ellos lamentablemente padre hoy todo se ha desviado a un jolgorio una risa que usted le quiere dar cosas y ya no importa nada esta ¿no? pero sabemos que tiene un remanente de todas partes y eso fue mi intención lo que vamos a ver que usted es soberano lo que vamos a ver que usted es soberano en la calle 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 en la calle